Miño sale del colegio, su madre trabajando hasta las tantas Ella no eligió, la casa se hace enorme, su mente se perdió Las horas son eternas, solo soy el reloj Pronto abandonó sus deberes y el parque llegó El pequeño con llave desobedeció Tentador fue su camino, soledad fue su prisión Todo le empujaba hacia la calle y él no luchó Desamparo aprendido, vencido por el tiempo que se adueña Dicen que las calles enseñan pero a veces son la perdición El vacío a su hogar le crea confusión Huye sin dilación, tal vez equivocada decisión Pero él solo buscaba la evasión, hasta que se da cuenta Que dicha sensación no se esquiva fácilmente, que está en el corazón Son historias de miles de personas, soledad Luces que se encienden y se apagan, hoy brilla la ciudad Aislamiento en multitudes, provoca ansiedad Indefensos los que se resguardan en esa sociedad Rodeados y tan solos, no es casualidad Infinidad de hogares que desprenden orfandad Intimidad forzada, es triste pero cierto, es la cruda realidad Ejecutivo adinerado, atado a su obligación Viajes de negocios, muy bien acompañado Compañeros, igual le ha tareado señoritas De lujo, todo está organizado Cenas y reuniones hasta la madrugada Él nota que tiene una espina clavada A veces se refugia en su cansancio Otras el estrés de la jornada La causa es su familia abandonada La conexión se pierde, ella casi ni los llama Dentro del hotel, se espera una condena asegurada Ordenada habitación, decoración dorada Transmiten egoísmo y soledad Es vida marcada, se refleja en su fachada Arrogancia y su voz estirada Se aferra al minibar, pa' no pensar en nada El sol sale de nuevo y resaca asegurada La nostalgia y soledad son su cruz y su espada Brotan lágrimas amargas que se agarran a la almohada Son historias débiles de personas Soledad, luces que se encienden y se apagan Hoy brilla la ciudad, aislamiento en multitudes Provocan ansiedad, indefensos, los que se resguardan en esa sociedad Rodeados y tan solos, no es casualidad Infinidad de hogares que desprenden orfandad Intimidad forzada, es triste pero cierto Es la cruda realidad Anciana con 80, años a su espalda Ojos bien tristes, colores, esmeralda Saldada, sus cuentas con el tiempo Hace años que enviudó, sus hijos viven lejos La necesidad los separó Libro y televisión Una vuelta por el centro, algo de distracción Ya hace años que no sale Se cierra los recuerdos de momentos que vivió Fotosequia, única escapatoria para su depresión Ansiolíticos le ayudan, son la liberación Detesta su rutina, odia su situación Abocada a la muerte, se resigna Que llegue sin tensión Las horas son eternas en ese caserón Un ambiente rúgubre y cerrado Estado de alegación Hundida a lágrimas, visita cada habitación Y vaga por la casa sin ninguna dirección Un timbre que no suena, nadie la visitó Como si no existiera Está sola y para algunos hace años que murió Hace años que murió Hace años que murió Gracias por ver el video.